Un ambiente que no es el más cálido, se vive en todo el país con relación al nuevo gobierno y también a la relación interna entre los integrantes de la nueva mayoría. Clima que no deja de preocupar, pero que no sería similar a los años 70. Yo diría que básicamente toda reforma, conjuntos de reforma, tensan socialmente el país y obviamente nos friccionan políticamente, eso no cabe duda. Ahora, sobre las reformas impulsadas por el gobierno, obviamente que han existido opiniones, algunas divergentes, las ideas de matrices de acuerdos y hemos tenido diferencias en mecanismos y en procedimientos para llevar adelante. ¿Quién no está de acuerdo con una educación de calidad o con una educación sin fines de lucro? Pero el tema es cómo esto lo llevamos fundamentalmente adelante. Aunque con un discurso que habla de acuerdos, Mata no deja de reconocer lo que para él son fallos en la conducción. Ahora, sobre el conjunto de la región, evidentemente que nos habría gustado una agenda más fuerte, con respuestas más precisas a los problemas que tenemos en la región del Maule, una conducción política y una coordinación entre nosotros, obviamente mucho mejor. No estar a veces cada uno para su santo, ¿no? Primo Stigl, que no solo se vive con la oposición, sino que también al interior de la coalición gobernante. Y obviamente aquí tenemos que hacer un esfuerzo, alcaldes, concejales, core, parlamentarios, gobierno regional, en estar en una política unitaria, sin exclusiones, sin sectarismo, con incorporación y escucha a todos los actores que formamos parte del bloque de la nueva mayoría. Y por supuesto, mientras tanto, que la oposición haga su papel, su rol, ¿no? Pero que fundamentalmente sea una oposición responsable. Pero aún con los problemas existentes, el parlamentario no pierde el optimismo. Este país, a pesar de todo, yo diría que marcha, tiene dificultades, pero que tenemos que enfrentarlas con decisión. Pero a pesar de creer que esto se puede mejorar, índices como el Inacer del Maule señalan indicadores de crecimiento del menos 1,6%. No, por eso digo, son cifras que obviamente no nos interpretan, ni las podemos repaldar, por supuesto, ¿no? Y tenemos una responsabilidad como gobierno regional frente a ese problema, a falta de crecimiento, como los temas que tenemos de alta cesantía en la provincia de Linares. Por eso que lo que reclamo del Intendente, ¿no?, del Consejo Político, ¿no es cierto?, del Maule, es una actitud más dinámica, más decidida, de aunar más fuerza para combatir estos verdaderos problemas y flagelos que tenemos en el Maule. Y a veces no dedicarnos a pequeñas escaramuzas políticas que no nos conducen absolutamente a nada. Cambios de estrategias o cambios en quienes han asumido la dirección de la región y del país. Dudas que aún quedan pendientes y que solo a contar del próximo año se podrá determinar con mayor claridad la fórmula con que se logre disminuir la atención del país.